Cuando te conocí, eras una mansa palomita, por eso te amé tanto Ahora dejas desamparado a este tu pichoncito, ay Dios mío quien pueda mantenerme ahora ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Vamos, vamos! De aquí para allá, de aquí para allá, y las manitos arriba ¿Dónde están las mujeres? ¡Zapateando, zapateando, zapateando! Ay, mi paisanita, ¿qué estarás haciendo? Ay, mi fredenciosa, ¿qué estarás haciendo? Seguro gozando, seguro trampeando Con el Gonzalito, con el mantecoso ¡Qué maliciosita, te habrás convertido! Seguro gozando, seguro trampeando Con el Gonzalito, con el mantecoso ¡Qué maliciosita, te habrás convertido! Así, así, goza, goza, yo la tramposa Ten cuidado, paisanita No tome mucho, mujer Recuerda que mujer que toma mucho Pierde hasta la corduña ¡Ahora, ahora! Ay, mi paisanita, ¿qué estarás haciendo? Ay, mi fredenciosa, ¿qué estarás haciendo? Seguro gozando, seguro trampeando Con el Gonzalito, con el mantecoso ¡Qué maliciosita, te habrás convertido! Seguro gozando, seguro trampeando Con el Gonzalito, con el mantecoso ¡Qué maliciosita, te habrás convertido! Y en Quillabamba La familia Guillén Así, así Vamos, pero sí Que suene, que suene Ay, ay, ¿por qué me cañaste? Ay, ay, ¿por qué me jugaste? Si yo te amaba tanto Si yo, con tu perrito Si yo te amaba tanto, si yo por tu abocito Ay, ay, ¿por qué me jugaste? Ay, ay, ¿por qué me engañaste? Si yo te amaba tanto, si yo por tu patita Si yo te amaba tanto, si yo por tu carrito Y ahora, ahora, vamos dos De aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá Goza mis carnavalitos Eso, eso Ay, ay, ¿por qué me engañaste? Ay, ay, ¿por qué me jugaste? Si yo te amaba tanto, si yo por tu perrito Si yo te amaba tanto, si yo por tu abocito Y allá al fondo, la familia Anco Kiko En Viva el Perú Ay, ay, ¿por qué me engañaste? Ay, ay, ¿por qué me jugaste? Si yo te amaba tanto, si yo por tus besitos Si yo te amaba tanto, si yo por tus ojitos Ay, ay, ¿por qué me jugaste? Ay, ay, ¿por qué me engañaste? Si yo te amaba tanto, si yo por tu platita Si yo te amaba tanto, si yo por tu casita Mentira nomás, chetita Arriba las mujeres Siempre de vez en cuando es bueno estar arriba las mujeres Ahora, ahora, ahora Baila, baila Con los yanquis del Perú Y esto ¡Se acabó!